Es una gran satisfacción para nuestra universidad el día de hoy tener al doctor José María Aznar, quien ya nos ha hecho el honor de ser doctor honoris causa de esta casa de estudios. Así mismo, con su valioso aporte como miembro de un consejo consultivo de una de nuestras distinguidas facultades, nos da hoy día la posibilidad de tenerlo nuevamente y crear dentro de nuestra casa de estudios y fundamentar ese espíritu que siempre nos ha llevado a tener sólidos pilares y valores. Y uno de esos valores, precisamente, es esa herencia democrática que tiene nuestra casa de estudios, heredada de uno de los grandes hombres de nuestro tiempo, como es el expresidente Fernando Belán de Terres. Quiero, obviamente, que mis primeras palabras sean para expresar mi más profundo agradecimiento por el honor de recibir en esta ceremonia la prestigiosa y preciosa condecoración a los valores democráticos Fernando Belán de Terres de la Universidad San Ignacio de Goyola. Una universidad de la que me siento parte, ya que hace más de cinco años me honró con un doctorado de mis causa, y de la que me siento especialmente parte también hoy al recibir este premio, de un gran hombre, de un gran demócrata peruano, como fue Fernando Belán de Terres, a quien tuve la oportunidad de conocer, respetar y admirar los valores democráticos siempre he tenido en la más alta estima y consideración, y con lo recuerdo, un guapo, fielmente. El fundamento de la democracia nunca debe ni puede ser el relativismo. La democracia exige la defensa decidida y firme de los valores que le son propios. Se trata de un compromiso que atañe a todos aquellos que valoramos la democracia con un orden político moralmente superior e indiscutiblemente eficaz. Esa defensa exige un ejercicio de ciudadanía responsable y activo, entre otras cosas porque en esa defensa se dirime ni más ni menos el porvenir de nuestras naciones. El momento donde los valores de la democracia, los valores de la política, los valores de la decencia, la docencia que usted encarna, a veces están en tela de juicio en otros países, no digo en América Latina sino en el mundo. Habría que recordar cómo Belabunde respetó la libertad de expresión. Y habría que recordar también aquí, sobre todo para los jóvenes, que cuando el presidente Belabunde es elegido presidente de la República por segunda vez, no había libertad de expresión. Y el presidente Belabunde dijo, yo no dormiré una noche en palacio si no devuelvo los medios a su legítimo dueño. Y creo que ahí se fortalece una democracia porque donde no hay libertad de expresión, no hay democracia. Por otro lado, habría que recordar esos preceptos andinos que el presidente Belabunde siempre nos hablaba y pregonaba y cumplía. Esos de no robarás, no mentirás, no serás ocioso. Yo creo que esos principios y preceptos son los que hoy en día, y habiendo tantos jóvenes en este auditorio, son los que deben prevalecer para el desarrollo y el crecimiento de las libertades, la democracia en nuestros países. Encontramos en el presidente Aznar, que es el soldado aguerrido de la democracia. Por eso es que la Universidad San Ignacio de Oriola, señor presidente, se encuentra honrado de tenerlo aquí. Gracias por habernos acompañado en este homenaje a un hombre de bien, un hombre honesto, un demócrata, que ayudó al Perú en recuperar la democracia. Muchas gracias. 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 Gracias.